El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado el Hospital de Alta Resolución de Estepona tras más de 12 años de espera y como resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de dicha localidad y la Administración andaluza. En el Gobierno andaluz teníamos mucho interés en adaptar el proyecto anterior para adecuar las instalaciones a la nueva realidad COVID y garantizar la seguridad tanto de pacientes como de profesionales, ha apuntado. Por otro lado, ha anunciado que ha dado instrucciones para desbloquear la ampliación de las obras del Hospital Costa del Sol en el municipio de Marbella y para licitar por vía de urgencia la ejecución de los trabajos. Durante la visita al Hospital de Estepona han acompañado al presidente, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, el alcalde de Estepona, José María García, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, entre otras autoridades. Buenos días. Muy buenos días a todos. Quiero, como es habitual, empezar agradeciendo la presencia de los medios de comunicación que suelen acompañarnos en cada una de las actividades que vamos realizando por todo Andalucía, y de manera muy especial en esta importantísima puesta a punto de nuestro sistema público de salud, en la que llevamos comprometidos dos años y en la que, por fin, estamos viendo resultados que son resultados no coyunturales, sino que son obras, actualizaciones, modernizaciones, nuevas infraestructuras que van a quedar para el disfrute y mejora del conjunto de los ciudadanos de Andalucía para siempre. Me van a permitir que comience saludando a las personas más importantes de esta sala, que son precisamente estos señores que están a la izquierda. Ello representa a nuestros profesionales y trabajadores sanitarios que, en estos años ya, años de pandemia que llevamos en Andalucía, en España, en el mundo, son, sin duda alguna, una de las principales referencias en la lucha contra el COVID. Quiero reiterar, una vez más, en nombre de todos los andaluces, el agradecimiento sincero y honesto que lo hacemos todos al esfuerzo, al compromiso, al cariño, a la dedicación que ponen todos los días para que nuestros pacientes, para que los andaluces, en definitiva, tengan, se sientan en un momento tan vulnerable como es una infección y una enfermedad, se sientan protegidos y puedan salir adelante. Así que muchísimas gracias y háganlo extensible al resto de compañeros de este centro y de otros centros. A las segundas personas más importantes, a los cargos públicos que tenemos hoy aquí, hoy ellos cubren el protagonismo principal, pero me van a permitir que empiece saludando al alcalde de la ciudad que nos acoge, la ciudad de Estepona, una ciudad con un dinamismo económico fortísimo, con una enorme transformación, como pocas ciudades de España han tenido la suerte de tener y que lo ha hecho de la mano, precisamente, de su alcalde, su alcalde y de su gran equipo, de José María García, que ha puesto empeño, trabajo, dedicación y corazón para que muchos proyectos de Estepona sean realidad, y uno de ellos es este. Este hospital de Estepona nace del compromiso y del esfuerzo de dos administraciones, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Estepona, en un esfuerzo de cooperación, de colaboración, de, en definitiva, que juntos llegamos más lejos y ese es, además, creo que es un mensaje que debería de quedar y calar para que el resto de administraciones y el resto de fuerzas políticas entendieran que en estos momentos y siempre la colaboración y la cooperación siempre suma más que la confrontación. Así que, querido alcalde, muchísimas gracias por el esfuerzo, el compromiso. Hoy se hace realidad también un sueño tuyo y una determinación tuya como alcalde de poder hacer que, por fin, una ciudad tan importante que Estepona tenga su propio hospital. Enhorabuena por ese trabajo. Saludar también al consejero de Presidencia, Administración Pública Interior, conocido por todos ustedes y muy conocido en la Costa del Sol, porque se ha pateado y recorrido y conoce las singularidades, anhelos y deseos de toda esta comarca y de toda la provincia de Málaga. Por supuesto, al presidente de la Diputación de Málaga, querido presidente, querido Francis, gracias también por tu compromiso. A la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, está haciendo un gran esfuerzo. Y, por supuesto, a nuestra alcaldesa de la ciudad de Marbella, gran alcaldesa también, que también está haciendo un esfuerzo desde hace ya muchos años al frente de uno de los buques insignia que tenemos de nuestro turismo, no solo en Andalucía, sino a nivel nacional, como es Marbella. Así que, muchas gracias, querida alcaldesa, también por tu compromiso y por tu esfuerzo. Así que, un saludo muy especial también a todos los vecinos y, especialmente, a los tereros, a la restauración, al comercio, que, debido a la pandemia, pues están cerrados en Marbella, igual que en la ciudad de Málaga. Pronto superaremos esta situación. Al gerente del SAS, que se acaba de recuperar, gerente, bueno, ha tenido que atravesar, como muchos de otros, también, otras personas vinculadas a la sanidad. El COVID, que está radiante, con lo cual, enhorabuena y gracias por tu trabajo. A la delegada territorial de salud, al director médico del hospital de Estepona, a Adolfo, al equipo directivo del hospital, a los profesionales, a todos ustedes. Bueno, hoy celebramos la puesta en marcha de este hospital de alta resolución de la ciudad de Estepona. Un nuevo centro y tengo que decir uno más, uno más, porque son muchos, muchos que se están poniendo en marcha en Andalucía para mejorar la calidad de servicio en todos los ámbitos de Andalucía y en todos los rincones de Andalucía. Infraestructuras que en Andalucía, tengo que decir, que eran inexistentes. O sea, todas las cosas que se están creando ahora no existían. Y, además, que algunas de ellas eran insuficientes o arrastraban un atraso de más de medio siglo, y no me equivoco, más de medio siglo, sin que tuvieran ningún tipo de actuación, de obra, por parte del Servicio Andaluz de Salud, por parte de la Junta de Andalucía. Hoy tenemos un nuevo hospital en Estepona que ahora, transitoriamente, y debido a las necesidades que tenemos como primera necesidad, primera urgencia sanitaria que tenemos, desgraciadamente, en nuestra tierra, va a atender a pacientes COVID. De hecho, ya está tratando pacientes COVID. Que quedará luego para brindar una mejor asistencia sanitaria a todos los vecinos de Estepona y, por supuesto, a todos los vecinos también de esta importante comarca. Que acaba, además, con más de 12 años, 12 años de espera, tras recibir carpetazos sin explicación, a pesar de ser uno de los proyectos más urgentes que teníamos en cartera. Como he dicho, es algo de resultado tan fundamental como esa colaboración entre administraciones. Y este hospital ha sido construido por el Ayuntamiento de Estepona y reformado y equipado por la Junta de Andalucía. Dos administraciones que están comprometidas precisamente por mejorar la calidad del servicio de todos los ciudadanos y por el bien de Andalucía. Y por eso teníamos mucho interés, mucho interés desde el Gobierno andaluz, desde el primer día que asumimos la responsabilidad de adaptar el proyecto anterior para adecuar las instalaciones a esa nueva realidad COVID y garantizar la seguridad tanto de pacientes como profesionales, cosa que queda aquí. Gracias a eso se han creado dobles circuitos asistenciales clave, fundamental. No os podéis imaginar la de dolores de cabeza que tuvimos al comienzo de la pandemia por no tener esos dobles circuitos que yo he podido comprobar de manera, además, magnífica. Profesionales por un lado, familiares de pacientes por otro, sus zonas de oficinas de punto limpio, en fin, todo perfectamente organizado. Y, además, regulando, como digo, el flujo de los movimientos de los usuarios y eso es sumamente importante. Por dar alguna cifra, hemos invertido más de dos millones de euros en estas adaptaciones, separando ambos circuitos en el área quirúrgica, que es clave, creando áreas aisladas para pruebas funcionales y lo que son las propias exploraciones, ampliando muchísimo de los espacios. Cuando tenemos una enfermedad infecciosa hay que tener espacios mucho más amplios, rediseñando unidades y hemos conseguido con ello una mejor organización, más amplitud, mayor control de infección, más intimidad y confortabilidad para los pacientes. A esos más de dos millones de euros en reforma hemos añadido otros tres millones doscientos mil euros en una primera fase de suministro de equipamiento y de mobiliario fundamental para las necesidades tanto de hospitalización, urgencia, gran parte de las consultas externas, los laboratorios y las farmacias. El resultado es esta instalación moderna de alta resolución que va a mejorar la asistencia sanitaria de más de 100.000 malagueños. Significa que da servicio a muchos ciudadanos, no solamente a la ciudad de Estepona, sino Manilva, Casares, Gauzín, Genalguacil y Jubrique. Más los propios veraneantes, todo el mundo sabe que la Costa del Sol duplica, triplica y a veces cuadruplica. Ahora no, evidentemente, pero en los años que volveremos a tener. Y eso significa que hay una presión hospitalaria, especialmente en los meses estivales. Y además que hará de la visita al médico un trance mucho más rápido, mucho más satisfactorio, más cómodo para el usuario y más resolutivo, gracias al módulo de consulta de acto único que me acaban de mostrar sumamente importante. Además, quiero hacerle un anuncio más. Este hospital para nosotros, para mí, evidentemente, como presidente de Andalucía, cada vez que inauguro una instalación sanitaria, más cuando es un hospital de estas características, siempre un motivo de mucha satisfacción y de mucho orgullo. Mucho más siendo malagueño y conociendo las necesidades de la comarca. Pero toda la Costa del Sol sufre y sí lleva sufriendo un mal endémico. Un mal endémico desde hace décadas, que es la falta de grandes infraestructuras sanitarias en el ámbito público para atender las muchas necesidades que tiene una población creciente. Quiero recordar que no solamente crecen los periodos vacacionales, sino que esta zona sigue creciendo, sigue teniendo atractivos para que muchos ciudadanos del resto de España, del resto del mundo, quieran vivir con nosotros, quieran vivir aquí. Y eso significa que cada vez tenemos más necesidad. Por eso, quiero que sepan que he dado instrucciones de manera prácticamente inmediata para que se desbloquee de una vez por todas la ampliación de las obras del Hospital Costa del Sol, ubicado en la ciudad de Marmella. Y para licitar por la vía de urgencia los trabajos y la ejecución de esa nueva ampliación del Hospital Costa del Sol en la ciudad de Marmella. Un proyecto que ha sido abandonado durante muchos años y que vamos a hacer una realidad, actualizando 75 millones de euros. 75 millones de euros que pondrán al día la asistencia sanitaria de la Costa del Sol malagueña, incorporando no solamente nuevas tecnologías, nuevas camas, nuevas infraestructuras, nuevas metodologías en definitiva, apostando por la salud del siglo XXI, que es absolutamente necesaria. La alcaldesa llevaba muchos años también solicitándolo y creo que es importantísimo en el día de hoy asumir ese nuevo compromiso. Y además para una zona de gran crecimiento poblacional, con una enorme presencia extranjera y un enorme impacto turístico, que necesitaba instalaciones sanitarias de altura. La población a la que da cobertura hoy es de 478.000 habitantes, casi medio millón de habitantes, añadiendo nuevos servicios y espacios a una infraestructura que ya está al límite de sus capacidades, como hemos podido comprobar durante mucho tiempo. Por tanto, vamos a restribuir los circuitos ambulatorios, remodelar los bloques quirúrgicos, ampliar la cartera de servicio hospitalario, que eso es una larga y vieja reivindicación por parte de muchos vecinos y que ahora hay que atender muy lejos de allí, hay que hacerlo en el hospital clínico. Ampliación de camas, por supuesto, ampliación de salas de consulta y pruebas y, por supuesto, también la mejora de urgencia. En resumen, vamos a coger un hospital que está casi al borde del colapso y lo vamos a preparar para el mejor de los futuros posibles. Un hospital directamente al siglo XXI. Y lo vamos a hacer con toda la agilidad que podamos. Por eso lo vamos a hacer en esa licitación, que lo vamos a hacer en un trámite de urgencia. Con ello vamos a conseguir, además de no sobrecargar al Virgen de la Victoria, al hospital de referencia, y, por tanto, es un salto adelante también en décadas para la salud, la sanidad en la provincia de Málaga, que quiero recordar que era la provincia con menos camas por habitante del conjunto de Andalucía. Concluyo ya. Concluyo con dos últimos mensajes. En definitiva, dos mensajes que ya conocen todos ustedes. Bueno, estamos pasando momentos todos muy difíciles, momentos de mucha dificultad. Primero, porque esta grave crisis sanitaria, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, nos está generando muchísimas tensiones hospitalarias. Pero, además, nos está generando, como consecuencia de la limitación de la movilidad, también serios problemas económicos y serios problemas sociales. A la primera de ellas, a la crisis sanitaria, estamos dando respuesta de la mejor manera que podemos, hasta donde podemos alcanzar, invirtiendo más de 2.000 millones de euros desde que yo tengo el inmenso honor de ser presidente de la Junta de Andalucía, incorporando más profesionales que nunca y batiendo récord de inversión, llegando al 7% del PIB en inversión sanitaria. Esa tendencia de inversión sanitaria se va a mantener en los próximos dos años y lo vamos a hacer con la máxima fortaleza, porque no solamente queremos ganar la batalla a la pandemia, sino también queremos que los andaluces, cuando acabe esta legislatura, tengan una mejor sanidad de la que teníamos antes y, por supuesto, de la que yo había heredado de Administraciones anteriores. Pero no solamente vamos a quedar ahí. Tenemos que ayudar también a las personas que lo están pasando mal en el ámbito económico. Me refiero especialmente a autónomos, profesionales, muchos de ellos profesionales liberales, restauración, hostelería y muchos, gimnasios, son muchas las actividades que han quedado cerradas en muchos rincones de Andalucía. Por eso ya, como adelantó el Consejero de Presidencia, estamos trabajando con un importante paquete de medidas que son de ayuda, en una cantidad importante van a ser ayudas directas y lo que buscamos con esas ayudas primero es, en la medida de nuestras posibilidades, darle un empujón, darle un auxilio para que toda esa pequeñita empresa, todos esos autónomos, todos esos comerciantes, todos esos bares, restaurantes puedan, por lo menos, aguantar un poco más hasta que, afortunadamente, con las vacunas podamos doblegar definitivamente esta pandemia. Yo quiero insistir en que vamos a poner los recursos, todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Estamos estudiándolo y esperamos tener, a finales, antes de que acabe el mes de febrero, tener ya previsto ese plan de ayuda, que estamos, además, negociando con organizaciones sindicales y con la propia Confederación Empresaria de Andalucía, porque queremos hacerlo acordándolo con todo. Pero yo quiero insistir. Es muy importante que la Junta haga todo lo que pueda hacer, y lo vamos a hacer. Pero también hay más administraciones, y yo le pido especialmente, evidentemente, a los ayuntamientos, a las diputaciones, que me consta que están trabajando, pero también al Gobierno central, que conjuntamente haga un plan de rescate a la hostelería, la restauración y el comercio para todos los españoles. Es muy importante en un país que es una potencia turística como España. Y, sobre todo, mientras tanto hace ese paquete, simplemente pide una cosa, que no paguen los impuestos aquellos comercios, aquellos restaurantes, aquellos bares, que por obligación legal, por un decreto administrativo, han tenido que cerrar. No es que cierren por voluntad, es porque ha habido un decreto administrativo que le ha impuesto el cierre. Entonces, mientras están cerrados por imposición, que no paguen impuestos, sobre todo la mayoría de los impuestos, el 80% son del Estado, pues impuestos relacionados con los tramos, relacionados con el IVA, relacionados con, en fin, en definitiva, que puede ser, sin duda alguna, un gran auxilio, y que es una reivindicación del propio sector que yo hago mía y que lo extiendo. Y el último definitivo, para finalizar del todo, estamos con datos cada vez más optimistas, por así decirlo. Estamos teniendo datos que, digamos, nos animan a todos porque vamos en la dirección correcta. ¿Qué significa la dirección correcta? Que el nivel de infección, el nivel de contagio, de incidencia acumulada por 100.000 habitantes cada 14 días, se va progresivamente rebajando. Pero no nos podemos llevar a engaños. Todavía estamos lejos. Todavía estamos lejos de estar en una situación de, digamos, de cierta, cierta, entre comillas, tranquilidad. Siguen subiendo los ingresos en UCI, siguen, desgraciadamente, tener un número de fallecidos que es doloroso diariamente y nos queda mucho trabajo por hacer. Pero que nos sirvan esos datos para tener esperanza y para saber que cuando hacemos las cosas bien, con responsabilidad y con compromiso, podemos conseguir resultados. Y creo que, si seguimos en esa tendencia de compromiso y responsabilidad colectiva, probablemente los números irán mejorando de manera progresiva. Así que no me extiendo más, pidiendo responsabilidad, como siempre, a todos y, como es habitual, en cualquiera de mis ruedas de prensa me pongo a disposición de todos vosotros.